La construcción del paso inferior de la avenida del Bierzo en la línea ferroviaria Palencia-Coruña fue la gran obra comprometida por el candidato del Partido Socialista de Galicia PSOE a la Junta, Emilio Pérez Turiño Parobarco. Lo dijo en el mitin desarrollado en el viejo Polideportivo Municipal, donde anunció que el proyecto fue incluido en el plan director de estradas. Aprovechó para asegurar que en los últimos cuatro años la obra estrella fue el plan de saneamiento integral del SIL, una actuación promovida por la Consellería de Medio Ambiente de Manuel Vázquez. En su intervención no faltaron las referencias a la crisis, muy especialmente a la que atraviesa el sector de la pizarra. También habló de la futura autovía 76 entre Pónferrada y Orense, así como de la polémica que generó su trazado. No faltaron alusiones al candidato del PP, a quien criticó por viajar a Madrid durante los últimos temporales y a quien invitó a rectificar para que participe en un debate en televisión. Para que os nosos mayores teñan a protección e a súa de vida.